El Evangelio de este Domingo 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 Es cierto que en todo tipo de necesidades podemos acercarnos a Cristo El problema es cuando solo buscamos a Cristo por eso y vemos en Cristo únicamente un beneficio material El riesgo de esto es pues tener una fe por conveniencia Solamente seguir a Cristo cuando me ayuden las realidades materiales Pero también el riesgo de esto es poner nuestra confianza en un Dios que me da cosas materiales Entonces el día en que Jesucristo no me dé esas cosas materiales pierdo la confianza en Él, ya no lo sigo Y entonces busco resolver mis problemas por otros medios que pudieran ser más instantáneos Porque sí, el demonio también hace favores y muchas veces son instantáneos El culto a la muerte muchas veces es eso, el pedir ahora sí que al demonio una solución instantánea Y entonces buscando soluciones materiales instantáneas podemos alejarnos de la fe Lo importante aquí es sí, pedir a Cristo ayuda en nuestras cosas materiales Pero ser dóciles a su voluntad y dejar que Cristo actúe Pero no solo eso, buscar a Cristo también para las realidades espirituales, para la vida eterna Que eso es lo importante Entonces buscar llenarnos de su gracia Y para eso es que debemos buscar a Cristo en la Eucaristía Porque es el pan vivo, el pan que nos da ese alimento Si nosotros queremos llegar al cielo, para llegar al cielo implica un caminar Implica un peregrinar Y en todo camino implica pues el alimentarnos Si no nos alimentamos no podemos seguir un camino por muchos días Necesitamos fuerza, necesitamos energía Necesitamos nutrirnos De la misma forma nuestra alma necesita nutrirse para llegar a la vida eterna Y se nutre con la gracia Y la forma más plena de nutrirse con la gracia es con Cristo e Eucaristía Y por eso lo dice El que me sigue jamás tendrá hambre Es decir, nuestra alma no tendrá un hambre Que busca saciarse con cosas materiales Porque estará llena de Cristo Y nuestra alma será plena Y lo dice el que cree en mí jamás tendrá sed Porque nuestra alma no estará sedienta de cosas de este mundo ¿Por qué? Porque al creer en Dios confiará en Él Y entonces no tendrá sed de las cosas materiales Los anhelos más grandes del ser humano Son los anhelos de la eternidad Y a veces tratamos de saciarlos con cosas materiales Y la realidad es que nada material saciará nuestra alma Por eso queridos hermanos Busquemos a Cristo e Eucaristía El pan vivo Para que todos nuestros anhelos de trascendencia y de vida eterna Sean saciados por la gracia de Cristo Pues queridos amigos les invito a compartir este mensaje Y que Dios los bendiga ¡Viva Cristo Rey!